Bueno y que onda comunidad gamer, yo soy TEDx185 y les traigo un nuevo video Y pues bueno gente, estamos abriendo por primera vez Gears of War 5 en la operación 4 Brothers in Arms Nos recibe primero con esta linto arte con Dominic Santiago y algunos Cockgears Ok, Microsoft, Xbox Game Studios, el ya clásico intro Que la verdad a mi, lo personal, me gustaba más el diseño simple de Gears 4 en el que nada más estaba girando el logo de Coalition Que básicamente es lo mismo pero que está en hielo Lindo, lindo Vamos a ver que sorpresas nos disparan en esta operación 4 de Gears 5 Este, porque la verdad yo no lo he tocado Que pude completar el Tour of Duty de la operación 3 Este, completando ya todos los personajes de ahí Que según lo poco que vi cuando empezó a hacer ya boom el día de ayer Este, todo este tema de la, de la operación 4 Es de que iban a hacer mejoras en lo que vienen siendo los T-800 y el Rev-9 Para que fueran más notorios en los mapas porque se podían perder Ok, cambios estéticos Para mi suena muy descabellado Este, como que mejorar un personaje nada más por estas cosas Ok, operación 4 nos recibe con un nuevo menú, por así decirlo Este, con el mapa de plaza Este, o camino, no recuerdo cómo se llama este mapa Hay un easter egg ahí de De este Jesse, creo Este, ahí en un póster que se volvió A, actor y así Ok, sincronizando datos de Gears 5 Este, había escuchado un poco eso Este, ok Nos recibió al parecer con el trailer Este, de Rodgers in Arms Dominic Santiago Este, Don Paduk Este Ahí, ok Ok, este Para ser confirma que Karn también este volvió En forma de fichas Gears 5 Vaya también eso Nos van a dar Un nuevo sistema de rangos Que a decir verdad no sé cómo esté Este No sé No sé Este, creo que yo Yo leería esta pregunta A fans Que son verdaderos de De Gears 5 Porque yo soy un jugador casual De Gears 5 Yo le preguntaría Este Si cree que Que The Coalition Este cambiando cosas En cada operación Con el fin Por así decirlo De arreglar el juego De hacerlo un poco más disfrutable Como vienen siendo estos cambios De la moneda Estos cambios de Que De los rangos Este De la clasificación Está bien o está mal Este O sea No sé O sea Yo le preguntaría eso ¿Cómo pueden ser estos cuatro Personajes son los principales Que vas a poder comprar en la tienda? Y ya creo que todo lo demás Va a ser disponible En el Tour of Duty Live now Creo que hicieron un stream Están haciendo un stream O algo por el estilo Ok Vamos a omitir ya Esta pantalla de carga Dice Obsequio recibido La chatarra Ok ¿Qué pedo? Ok Vamos a quitar esto La chatarra se eliminó En Gears 5 Y ahora puede comprarse Contenido en la tienda Usando monedas Para asegurar que no pierdas Tu progreso Tus 2075 de chatarra Se convierten en 2490 monedas Ok Me agregaron un mono Casi que De 500 monedas Los totems Fueron eliminados De Gears 5 Y ahora los personajes Pueden desbloquearse En la tienda Usando monedas Para garantizar Que no se pierdan Tu progreso Tus 24 desafíos De totem Para desbloquear personajes Se convirtieron 9600 monedas 9600 monedas Ok Aquí al parecer Tenemos El periodo de servicio Del recorrido Del Tour of Duty Lo cambiaron De este Ya no está La pestaña O ¿Qué onda? Estos son los efectivos diarios Junta 3 enemigos Consigue 7 botas Con rifle 5 partidas De enfrentamiento Consigue 15 Ok Aquí está el Tour of Duty Viene siendo lo mismo A ver Vamos a checar Que hay en el Tour of Duty 2000 monedas 750 monedas Enjambre de la UIR Ok Eso está raro Pues eso Con un skin nuevo 1000 monedas 1000 monedas Paquete de skins De poder Monedas Aquí está Paddock Del pelotón Kilo Ok Más skins Monedas 100 de Iron Skins Monedas Skin Monedas Ajá Aquí está Dom Comando Que es el que pudimos apreciar En la campaña De Gears 4 Si no me equivoco Más Y más Y más Monedas Así como Iron Una que otra expresión También Muchas Bueno no Creo que es nada más Un Ok Marcus Blindaje del desierto Se ve chido Ok Los clásicos Ok Ok Cosmonauta de la URI Se ve perro Se ve como un Spartan Se me agrada Muchas Muchas monedas La tienda Gana monedas Gears En un previo servicio Una nueva forma De obtener productos Y más contenido Que nunca antes Ok Este Conforme avances El periodo Vas a poder Y desbloquear monedas Si es lo que pudimos ver Y esports Paquetes Que esto creo que es Paquete Los paquetes De las operaciones anteriores Ajá Ahí podemos ver Este Impulsos Y el hierro Lo que hay de nuevo Aquí Que vienen siendo Los personajes De la operación actual Destacado Marcus clásico Ok Sprites Ok Al parecer Ya todo Te lo van a dividir Así Como sprites Estandartes Marcas Diseños de personaje Ok Vamos a explorar Un poco Por aquí Creo que está Ok Está todo Lo que está en posesión Por ejemplo Aquí está Don Blindado Que no lo tengo Teniente Del Walker Soldado Kazan En posesión Vermelio Conexionista Ok Está Jack Ok Destroza Colmenas Este Ajá Mac Repartido Eso creo que está Desde la operación Uno Ok Puedes desbloquear Todo personaje Y toda esquina A partir de la tienda Ok Ahí están Las marcas Ok No sé Está todo un poco raro O sea Está bien el diseño Está bien Me agrada el diseño Pero Está raro Me estoy acostumbrando Ok Las ejecuciones En posesión En posesión Ejecución Pistola Martinete De lanzamiento Ejecución De garra Ok Ejecución En el Patíbulo Esa es esta Ejecución Cuesta Dos mil cuatrocientos Lo que se me hace raro Lo que se me hace raro Esto creo que es lo que Podías desbloquear Con las medallas Creo que Ok Ejecución Por asfixia Con pistola Es un martinete Es parecida El bombazo No recuerdo Haberla visto En ningún momento No recuerdo Haberla visto En ningún momento Gente Ok Vámonos A lo que es nuevo Ok Dumblintado Paddock Nómada Rodegin Granadero Locust Ok 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 Dos Cuatro Seis Ocho Creo que Alcanzo Desbloquear Todos los personajes De esta operación Con todo lo que Me acaban de dar De Gears Gears Points Ok Ok Esto es raro Y es bueno A la vez Es bueno Ok Vamos a comprarlo Cuesta dos mil Dom Santiago Dom Blindado Dom Clásico Dom Gears of War Ultimate Gears of War Este Ok Compramos A Dom Blindado Bien Bien Ok Vamos ahora Con Paddock Domana Ok No sé Si mis calcos No me fallan Si me voy a comprar Todos Ok Y ahí te da la opción Del Iron O de los Estos Ok 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 Esto es Completamente Raro Gente Esto Está raro Es muy raro Para mí Es muy raro Samil Karn Comprado Era de Se ve Hijo de su pinche Man Creo que nunca Lo vimos Como tal Fuera De 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 la cosa Rara Tipo Corpser Que él tenía Nunca lo vimos Fuera de ahí Es muy raro Ok Los soldados De la URI Estos si los vimos En Gears 4 Creo que tiene Un ligero Repintado Porque aquí La pintura Se ve muy Muy brillosa Allá estaba Muy opaca En Gears 4 Granadero Locust Que Bueno Esto ya Lo hemos visto Antes Creo que viene Siendo el drone Simplemente Sin armadura Entonces Si se ve Un poco Más robusto Granadero Locust Comprado Y por último El robot De Jhin El Jhin Robot Ya es lo último Que nos faltaría Y Así Gente Así De simple Así de fácil Y de sencillo Es como Tenemos A La gran Mayoría De los personajes De la operación 4 Desbloqueados En menos De 3 Minutos Gente Wow No se que pensar Al respecto Esto te ahorra Miles de horas De juego Pero a la vez Te hace jugar Por más Justamente Por las monedas Por los Gears Points Para que tu puedas Seguir comprando Ok Ok Gente Ahí más o menos Es por donde le estoy Agarrando yo la onda Hasta Paduk Paduk No le sentaban bien Los años Diría yo Los personajes De la Uri Este Personaje de la Uri Femenina Y como pueden ver Se ve como Una Esparta En esto Esto me agrada Se ve como Una Esparta En este Pseudo Cosmonauta De la Uri Todo esto Es como que Te lo saca Una parte Te la sacaron De Years George Otra de Years 4 Otra aquí De Years 5 Ok Este Es como que Le agarraron Tuvieron de donde Agarrar este Este rollo Me faltan todavía Por desbloquear Dos personajes Ahí de De La operación pasada Pero eso es Nada más jugando Al parecer También puedo Desbloquearme A lo que viene Siendo esta Esta chica Que sale en Dark Dark Fate De Terminator Este De Karn Ok Esto es como que Un Buen Diseño Del Locus Diría yo O sea Es algo nuevo Algo refrescante La verdad De ver a Karn Aquí Ok Pues bueno gente Vamos a dejar el video Hasta aquí Y vamos a hacer Videos por separado Para poder jugar Con los personajes Este De esta operación 4 Ya lo haré Posterior a Este video Pero pues bueno gente Si les gusto este video No olviden dejar su like Compartir Este Comentar Suscribirse Y activar la campana De notificación Para que reciban Una linda notificación Cada que suba un video Y pues bueno gente Sin nada más que decir Ya se lo saben Yo soy Betmonuto5 Y nada más que decirles Game Over ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video